Un superhéroe es como hay que alguien que salva el día, pero salva no, pero en su identidad secreta. Cuando sea grande voy a ser lombraña, porque quiero salvar al mundo y si hay un problema quiero salvarlo. Un superhéroe para mí es, para mí el superhéroe es Ash Ketchum, Vegeta, porque tiene muchos músculos, hasta le puede vencer a Barca. Un superhéroe es el superhéroe que salva, tiene fuerza y tiene vista para que vea de lejos. Un superhéroe para mí es un superhéroe que de otras malas, porque los superhéroes siempre ganan. Los superhéroes tienen superpoderes y pueden volar y tienen superfuerza. Mi mamá es un superhéroe y se llama Supremamal. Un superhéroe y se llama Supremamal.